Tintín, tú eres un conejito. Apuesto que te gusta la Pascua. ¡Claro que sí! Todo lo de la Pascua me encanta. Lo más que me gusta es buscar los huevitos. Pues te tengo una sorpresa. No me digas que Berrios va a tener huevitos escondidos de shabú. ¡Claro que sí, Tintín! Te explico ya a todos nuestros amiguitos. Del 25 al 30 de marzo, las familias pueden visitar su tienda más cercana de Berrios. Pero ojo, Tintín, el 29 de marzo, Viernes Santo, todas las tiendas de Berrios permanecerán cerradas para que así los conejitos como tú puedan descansar. Luego, el resto de los días, abriremos para recibir a todos los niños y cuando entren, recibirán un mapa como este. Y tienen que buscar alrededor de toda la tienda los dibujos de los huevitos. Y a medida que los encuentres, vas llenando el mapa con los stickers. Y luego, los entregas para recibir una sorpresa. ¡Qué bueno! Oye, ¿y para los adultos qué hay? Lo que Berrios siempre ofrece el mejor valor, variedad, servicio y garantía y especiales alrededor de toda la tienda. Porque solo Berrios te da más. ¡Chau! ¡Chau!